Aca tengo 42 metros, por ahi hay uno Chicos compren munición por favor, compren munición Ahi Eliminado Compren munición Alli hay gente Toma, cuanta munición queres? Agarra Shades Ahora que hay dinero extra Toma, toma Debemos ir a la zona segura Tendremos que bajarse así, compramos munición de abajo gringo Y vamos a tocar Pompro y tiro Dale Ni Oscar Si, si, dale Aca esta Tenemos que tocar porque nos come la zona Aca A la izquierda de los santos Que veo en el salvador a la derecha Súbame enemigo arriba Acá Vamos a ver esa otra puerta Súbame enemigo arriba Del sud derecha me estaban disparando No hay Cuca parte No hay Estoy deña La derecha La derecha La derecha La derecha Llegan. No río, no río, no río. No río, no río. No río, no río. Fija acá, chico en poco. ¡Tú, boludo, para adelante! Vení para atrás, vení para atrás. Vení para atrás, vení para atrás. Vení para atrás, vení para atrás. Cuidado de frente, Alan, no están diferentes. Necesitamos un conductor. Se tiraron. Hay gente que se tiró. Perdón. Tenemos 40 segundos. Vamos a agarrar los motitos, tocamos para el medio. Chicos, marquen una zona... ...prudente, bro. Que alguien tome el volante, en camino. Uy, la mancha de agua acá. No. Me quedo en el... Ahí. ¡Oh! Llega la prisión, lo tengo por regular Bueno, vale No, para mí cierra acá ¿Me aventás un poco? Lo vamos caminando con la zona ¿Eh? Lo vamos caminando con la zona Tienen gente dentro Sí, güey Sí Sí está acá No sé si vamos a llegar a salir, güey, acá Acá vinimos también, güey Acá adelante tenemos gente No, 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 no Está viniendo por acá No llegamos a salir, güey No, no vamos No, no podés subir por ahí 45 segundos Acá vamos solos, ¿no? Sí, sí Para acá abajo Sí, sí, sí Para acá abajo Sí, sí, sí Para acá, por acá En el mercado En el mercado, en el mercado tiene gente Está lleno de gente, güey Sí, sí, sí Se guarda con los desnipas en la nuca Sí Igual esos van a estar más preocupados por los de adentro que por nosotros Que la vez arrancaba ¿Qué hiciste ahí? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo No estamos muy mal acá, ¿eh? No, no Podemos esperar lo de... Mirá, ahí tiene una caja de munición Una caja de armamento No, no, no Sí, la podemos cambiar un poco Para el lado, para el lado Aún quedan 24 enemigos ahí afuera Mátalos a todos Vamos De frente es medio difícil que nos vengan Sí, de frente es medio difícil Pero allá sí, güey Vamos hacia allá Acá Si no sabemos cuándo es bien de los snipers, boludo Sí La red chateamos al fin ¿Ves el auto? Sí, viene por acá Tiene que ver por... Espera... Ah, se bajaron Nos comerán Che, vamos a moverme, vamos a ver Mirá si tienen yo ahí Ahí viene un auto, ¿eh? Ahora sí Está mirando despacito por la zona Ahí me marca dos Acá arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver της Vás al otro Vás al otro Vás al otro ству Mirror El camino El camino La самого ¡Estoy pegando! Muy bueno, muy bueno Lo rea va a tip en el C4, le like Queda uno solo, queda uno solo No, bludo, son 3 equipos 2 equipos de 1 Che, me voy a poner Un snaker este Dale Yo me quedo con lo que tengo ¿Sensorías? 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 Este loco viene costeando a la zona, te digo Si, mal Fíjate por atrás Fíjate por atrás No Acá Estoy bajo un buen enemigo Estoy teniendo una racha Ahí está el otro Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale, tírale Objetivo marcado, ténalo todo Tírale 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 No, bueno, no, bueno Sí, se quedó quieto el vago, ¿no? Estuvo intrigado El vago ese sabía donde cerraba la zona, ¿o no? El que estaba campeando hace rato Tírale 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 Quedábamos Ahora quedábamos La veíamos perdida encima, boludo ¿Eh? La veíamos perdida encima Tírale Sí, porque voló para arriba Tengo entrelado, ¿no? Claro Me voló un re para el largo Sí, malo, boludo Yo cuando lo esperé El chabón me pegó Y cuando me venció Se había tirado el C4 Y se lo reventé, boludo Cuando venía la gente Check me estaba viendo, ¿no? Sí, cuando lo vi Le tiré el C4 Y se lo reventé, boludo Si no lo reventaba ese Cagábamos Y sí, porque quedábamos miedo, boludo Yo pensé que me remataba el bajo el otro Y nada, si estaba allí, boludo Yo le había bajado dos compañeros Ahora Yo bajé a uno A uno, por eso A uno, por eso